Entre México y Estados Unidos hay una relación histórica, estrecha y que comparte un sinfín de temas en común, pero no cabe duda que la migración es por mucho la preocupación central para ambos países, una preocupación recogida incluso desde los años 40. El presidente Roosevelt reconoció la realidad y tomó la decisión de apoyar el programa Abaracero, por el cual miles de jornaleros agrícolas mexicanos ingresaron a Estados Unidos de manera legal para ayudar en la producción de alimentos. Ciertamente el programa no estuvo exento de errores, abusos e incumplimientos, pero sin duda dio buenos resultados en lo productivo y laboral. El quinto punto de la propuesta del presidente López Obrador a su contraparte estadounidense radica justamente en trabajar en coordinación para ordenar los flujos migratorios. Ordenar el flujo migratorio y permitir la llegada a Estados Unidos de obreros, técnicos y profesionales de las distintas disciplinas, mexicanos y centroamericanos, con visas temporales de trabajo para asegurar que no se paralice la economía por falta de mano de obra. El presidente Biden reconoció que la migración es un desafío conjunto. Destacó que su gobierno trabaja para ofrecer más oportunidades, como las 300 mil visas para trabajadores. La migración es un desafío hemisferio, un compromiso capturado en la declaración de Los Ángeles adoptada por el Summit de los Américos. Mi administración está liderando un camino para crear oportunidades de trabajo a través de los pasos legales. Y el último año mi administración estableció un registro, registrando más de 300,000 visas de H2 para trabajadores mexicanos. Biden reconoció y agradeció el esfuerzo de México para generar oportunidades de trabajo en Centroamérica. El presidente López Obrador, por su parte, pidió certeza para los miles de migrantes que trabajan de manera honrada en suelo americano. Asimismo, es indispensable, lo digo de manera sincera y respetuosa, regularizar ya y dar certidumbre a migrantes que desde hace varios años trabajan honradamente y contribuyen al desarrollo de esta gran nación. En este marco, el mandatario Biden habló sobre reforzar la infraestructura fronteriza con la finalidad de mantener una migración más regulada y segura. El mandatario mexicano reconoció que su homólogo tendrá resistencia por parte de adversarios políticos, pero insistió en que sin un programa atrevido de desarrollo no se podrán resolver los problemas. Frente a la crisis, la salida no está en el conservadurismo, sino en la transformación. Actuar con arrojo, transformar, no mantener el estatus quo. Invariablemente ligado al tema migratorio, Washington destacó la importancia de la seguridad fronteriza y la lucha contra organizaciones de tráfico de personas y drogas. Un punto muy importante. Otro ejemplo crítico es que estamos acelerando nuestros esfuerzos a disruptar el trafico de fentanyl y otras drogas que están literalmente matando. Hemos tenido una operación antismuggulada en el año pasado, targetando los smugguladores humanos que trafican en personas. La migración continuará siendo un tema binacional. Por ello es clave que las promesas presidenciales de hoy se conviertan en la realidad del mañana. Rodrigo Muñoz, Canal 14.